Hola, hola gente, ya estamos en la calle, miren. Sí, aquí estamos ya. Con el fresquito, miren. Sí, miren, están grandes. Quedó grandes, miren. Buenas. Buenas. Así va a comprar y ya me voy a comprar. Miren, qué rico de fresquito. Ahora con el fresquito, la ensalada. Más con la calva. Más bueno todavía. Es la hora que la gente busca fresco o algo de tomar helado. Sí, es la hora. Miren, estos se han embolsado. La pajilla como es dura no se pueden amarrar con ella, ¿verdad? No. No es que están amarrando con bolsita porque esa pajilla prácticamente es solo para tomar. No, no para amarrar porque la de amarrar es aguadita. Sí. Pero no pasa la frutita. Así que por eso estamos usando bolsita. Sí, tú le vamos a... Por el fresco de ensalada. Ya le vamos a seguir mostrando. Miren, qué negro que me puso. Miren, qué negro que me puso. Miren, tómatele. Miren, tómatele. Miren, tómatele. Miren, tómatele. Ay, qué gordo es. Qué gordo. Buen ejercicio, usted va. Ir con ese gran maletón ahí. ¿A la escuela que saca? Sí. Como va a ser parada, parada Y esta está jugada La congelada y la otra Bien se siente lo helado Pero llevan una mechita más larga Que la otra de la bolsa Esta lleva gas Y esta solo nudo No, pero bien se echa de ver la que lleva hielo Bien se le nota Ahorita Ahorita Es el pedido de fresco Ahorita se va a dejarlo para allá Es el pedido de fresco Es el pedido de fresco Es el pedido de fresco Vaya gente se va a preparar Más bolsitas con hielo Por si buscan Así es que miren Se van a seguir preparando Más fresquito Más fresco Más fresco Gracias.